Rodolfo, aquí recién fue la presentación del nuevo libro oficial de River, Mientras viva tu bandera. Bueno, se lo vio muy emocionado y contento con la presentación de esta nueva enciclopedia con toda la rica historia de River. Así es, realmente con Bertolotto que tiene una pluma de periodista y de escritor, donde él lo que hizo fue actualizar el libro que escribió hace 20 años. Y obviamente está enriquecido por todo lo que ha vivido River en estos 20 años. Son momentos buenos, muy buenos, algunos malos, pero es la verdadera historia de River. Y la verdad que es muy feliz, porque son distintos hechos que te van permitiendo dejar para las generaciones futuras elementos que permiten ver la curiosidad de algo que le contó el padre, que le contó el abuelo. Entonces va y encuentra en el libro a ese jugador, o esa foto, o ese momento de River. Con camisetas, con estadísticas, con escudos, presidentes, de todo. Con todo, tiene todo, repito, está completo, tiene todo y también tiene algo muy importante que es la actividad social de River, los deportes que practica River, la parte de educación, instituto, la universidad, es decir, lo que es River. Recién mencionaba que lo estuvo viendo en un viaje tranquilo. ¿Qué puede destacar del libro? ¿Qué fue lo que más le gustó? ¿Algo que le haya quedado grabado en especial en alguna imagen, algún capítulo? Mirá, la verdad que cuando vos mirás el libro, primero se te hincha el corazón así de grande, porque ves las fotos en blanco y negro, ves las fotos que de alguna manera, pese a las canas mías, algunas yo no las vi, me las contaba mi viejo. O cuando yo era chiquito y mi padre me traía y me acordaba de algún hecho, de alguna foto de algún partido, donde aparece Amadeo, donde... Tantos momentos, tantas situaciones, pero claro, a veces uno tiene una memoria selectiva que tiene que ver con por ahí lo último. Y me acuerdo también cuando Alzamendi hace el gol que salimos campeones del mundo, o cuando Funes hace los goles para ganar la Copa Libertadores, ¿por qué no acordarme ahora del penal que ataja Barberos? Que creo que nos quedó grabado a todos, esa foto con el dedo marcando como si nada hubiera pasado, y nos dio todo. Bueno, y todos los chicos ganaron todo. La verdad que acá estoy charlando con vos y veo una de las fotos que me emociona, que es la de River, campeón de América, que bajó una lluvia como la de hoy. Están Cabenagui y Barberos besando la Copa Libertadores, y esa me la acuerdo perfecto porque estaba ahí al lado de ellos mojándome, pero con una felicidad inmensa. Bueno, y por último también con la presencia y el acompañamiento de las glorias del club, con Amadeo, nuestro presidente honorario, que es gloria vivente de nuestra institución. Así es, estaba Amadeo, estaba Roberto Cívica, Alberto Alonso, estaba infinidad de jugadores, estaba Pedro González, Bruno, que hizo el gol de los 18 años. Pinino más también. No, Pinino, quien... Una cantidad enorme de jugadores que justamente los tenía anotados y los armé como un equipo. Estaba Gordillo, campeón del mundo. Es decir, la verdad que representa un pedacito de lo que es la historia que está en el libro. Como le preguntamos a Miguel, le queremos preguntar a usted, ¿por qué le diría al hincha de River que tiene que comprar este libro, el libro oficial del más grande? Mirá, compralo porque de alguna manera vas a encontrar ahí la historia del club que más amás. Vas a encontrar páginas de cuando se fundó el club, páginas de cuando jugábamos en forma amateur, páginas donde River salió campeón durante cinco años, un año no, y después salió campeón cinco años seguidos, dos y tres, otra vez después tres más. Es decir, toda la gloria de River está ahí y yo creo que vale la pena tenerlo, inclusive para consulta. De golpe te pasa, que te preguntan y vos tenés la duda, vas ahí, ahí lo encuentro. Enciclopedia. Es la enciclopedia de River, exactamente. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias.